Hay niñas que de pequeña sueñan con ser bailarina, con ser médico, con ser astronauta. Miss Universe Space es Ángela Potter. Cuando era pequeña mi sueño era ser yo. Yo soñaba con ser una mujer. Mi nombre es Ángela Ponce, soy modelo profesional. Mi primer contacto en los concursos de belleza vino a través de la moda. En un trabajo estaba con compañeras que estaban comentando que se iban a presentar a un casting para representar a la ciudad en el concurso Miss Mundo España. Entonces yo me presenté. En 2018 gané la corona de Miss Universo España y eso me llevó a representar a mi país en Miss Universo. Y ahí pues a ser homenajeada por haber hecho historia como la primera mujer trans que participaba en un concurso de belleza en Miss Universo. El hecho de ser la primera ha hecho que me lleve todo el mérito, todos los aplausos. Pero también he tenido que vivir mucho bullying. Te encuentras con muchas piedras en el camino, en mi caso, por ser trans. Pero luego también, o sea, la moda de por sí es difícil. Unos porque pues no encajas en el perfil. Otros por el simple hecho de ser quien era y ser como era. También pues te despiden, ¿sabes? Entonces tienes que ser muy fuerte para soportar eso. Cuando eres la imagen, la representación de tu país en cualquier campo, en cualquier ámbito, ya es una responsabilidad. Pero en mi caso aún más, porque no solamente representaba la bandera de mi país, representaba la bandera de la diversidad y también la bandera de los derechos humanos. Independientemente de su identidad, de su raza, de su sexo, de cualquier diferencia. Todos, en algún momento de nuestra vida, nos hemos enfrentado a los prejuicios, nos hemos sentido menos, hemos tenido dudas, se nos ha rechazado. Pero yo creo que he sido un espejo en el que se ha podido mirar cualquier persona. Yo siempre he pensado que el problema no es ser una mujer trans. El problema es nacer en un mundo que no está preparado para las personas trans. El mundo debe de ir hacia adelante y que no tenemos que dar pasos atrás. Lo que sí sé es que voy a seguir formándome para ser la mejor versión de mí misma. Y independientemente de donde sea, seguir siendo voz y seguir siendo una cara visible y activista por los derechos del colectivo LGTBI.